Hola amigos del programa Ángeles de la Noche de Radio Taina quiero seguir invitándonos que me vean a Gloria del Pacífico que es el señor Taina, de su casa, de su solar, de su tierra natal yo estoy bien agradecido de Taina, también hay que tener mucha comida hay tres horarios, algunas a la masa, es a las 7, a las 9 y a las 10 de la noche es contenido que tiene mucha gente, les toca el corazón que llora, que apaguen al final y si alguna vez ustedes han tenido alguna idea, un proyecto, algo que sea prácticamente su hijo y pueda ser aplaudido y apreciado por todos, van a entender lo que estoy sintiendo en realidad un profundo agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, tan niños y el renúncio que aprecia esta obra, que se ha hecho con mucho amor durante 10 años de Gloria al Pacífico, gracias